Parece que a Jorge Salinas ya le llegó la andropausia, o al menos así parece con sus arranques de cólera, que no parecen nada justificados. Y es que tras el escándalo sobre la cachetada que Paulina Goto le soltó a su esposa Elizabeth Álvarez, en plena grabación del vuelo de la victoria, la cual la misma Elizabeth, aunque dijo que en el momento sí se enojó, después entendió que todo se trató de un simple error, el que no olvida es Jorge Salinas, y defendió a su esposa frente a los medios de comunicación, aun cuando parece que la misma Elizabeth no estaba del todo de acuerdo con lo que Salinas estaba diciendo. Y es que Elizabeth ya dio su versión, pero su marido Jorge Salinas no dudó en atacar con todo a Paulina Goto, y hasta la tachó de ser una actriz incompetente, pues no midió sus palabras, así que cuando la prensa le preguntó si a él le había molestado, aquel golpe de Paulina en contra de su esposa, mientras Elizabeth mostraba su profesionalismo y mantenía una sonrisa, como dando a entender que eso ya había quedado en el pasado. Salinas respondió furioso, muy mal, tache, eso no es ser profesional, muy mal, super tache, y me enojé más cuando la subió a las redes sociales, eso no se hace, eso es violar la intimidad y el secreto profesional. Si ya la regaste, ya la cajeteaste por no ser una actriz competente, pues entonces no la riegues más mofándote de la risa y después ofreciendo una disculpa para ver cuántos likes tienes. Eso no se hace, es no tener profesionalismo, fueron las palabras de Salinas en contra de Paulina Goto, con quien parece ahora no querrá trabajar con ella nunca. La actitud de Salinas para defender a Elizabeth generó polémica entre el público, ya que usuarios consideran que fue sumamente grosero y explosivo, además de que hizo más grande un simple error que podría haberle pasado a cualquier actriz o actor. Incluso especulan cuál hubiera sido su reacción si la tuviera de frente, después de todo lo que ya le dijo, pues creen que la hubiera insultado en su propia cara. La reacción de Salinas fue tan descontrolada que la misma Elizabeth, quien se encontraba a su lado, puso una sonrisa nerviosa y movía constantemente la cabeza, diciendo no, como tratando de que su esposo ya se calmara, pues no era para tanto. Si quieren ver el video de la entrevista fuera de control a Jorge Salinas, les dejaremos el link abajo en la descripción. Y díganos, ¿creen que fue justificado lo que hizo Salinas o que debería de controlar su carácter? No vaya a ser que termine como Eduardo Yañez. También veremos si Paulina Goto da alguna declaración ahora, respondiéndole a Jorge Salinas por su agresiva actitud.